Moreno sin ser mulato, bien apegado al pellejo Sin ser joven no soy viejo, medio charcón a lo pampa Y vamos a ver si a esta estapa le quitan lo desparejo Mesmo que mozo pueblero me gusta andar bien trajeao Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero Y si ando en cine empilchao, será porque me da el cuero